El gobierno nacional, por decreto del presidente Fernández, en su artículo 6, plantea la cancelación de la inscripción en el programa Potenciar Trabajo, que es un programa con contraprestación laboral, no es una dádiva, donde a través de eso la gente queda vinculada a la cultura del trabajo a través de un ingreso mínimo, y que nos permite eso, llegar a nuestros compañeros que tenemos centenales en lista de espera y sobre todo al tema de los jóvenes, tener herramientas para disputar los pibes en los barrios que están en grave peligro todo el tiempo. Y nosotros tenemos una propuesta de una empresa pública para la construcción de viviendas populares que capacite en oficio y con salida laboral en este sistema, que permita acceder a los derechos laborales plenos, a todo ese sector de la sociedad que está corrida a los márgenes del sistema, que hay generación tras generación de desocupados y permitir, por ejemplo, a nuestras compañeras, a nuestros jóvenes, la posibilidad de capacitarse y que el Estado brinde tierra, brinde materiales y contratación en condiciones de ley. Eso creemos que es posible si se destinan fondos concretos para eso. Hemos logrado con la lucha incorporarnos a algunos programas provinciales que nos permitan pasar de las dos comidas mensuales que dábamos con subsidio de la municipalidad pasar a ocho comidas mensuales. Pero hay gente que su única certeza es ese comedor, esa olla. Entonces sí, la situación es grave, es muy grave la situación en los barrios, la violencia que se vive.